Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando la idea de cómo derrotar bastante fácil y rápido al primer boss del juego o Eris y yo, este jefe que puede llegar a ser complicado por la serie de movimientos que tiene Pero antes de empezar con la idea te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Atomic Heart y de videojuegos en general Dicho esto, comenzamos con este video Empezamos con el equipamiento que debes de tener para que sea bastante sencillo derrotar a este jefe Tendremos que fabricar mínimo 4 cápsulas de neuromed ya sea grandes, pequeñas o medianas Obviamente entre más grandes más te cura así que son mejores las grandes Y el combo de armas que estaremos utilizando para derrotar a este jefe será la pistola y la escopeta Una vez tengas esto equipado tendrás que ir a la zona de enfrentamiento y aquí tendríamos a nuestro jefe Aquí tendremos que esperar a que nos envista y solamente tendremos que saltar este aro de luz Aquí tendremos que ponernos en medio para que choque con la estructura que está en medio como viste en el video Y lo tendremos que atacar primero con la escopeta y después sacaremos la pistola Como ves el daño que le hice fue muchísimo en cuestión de segundos Ahora solamente tendremos que mantener una distancia ya que si nos acercamos a él va a empezar a dar golpes que son bastante difíciles de esquivar Así que te recomiendo que mantengas tu distancia y cuando veas que se acerca solamente salta porque siempre se acerca con un salto Y esto provoca que saque un aro de luz en el suelo así que siempre salta cuando se vaya a acercar de un salto Y así mantendremos la distancia en el enfrentamiento ya que si le disparamos no le haremos ningún daño así que solamente gastarás balas Una vez que veas que se activan estas plataformas verdes que se pueden activar con la electricidad Acércate a ellas y activalas y quédate muy cerca de las plataformas para que siempre que se acerque el enemigo las active y así lo puedas volver a atacar Y aunque no estés cerca de las plataformas después de un tiempo de estar esquivando sus ataques como que se cansará y lo podrás atacar Así que esta sería la estrategia mantener distancia, disparar, acercarte a estructuras verdes, activarlas y con esto tendrías derrotado a este jefe de una manera bastante sencilla Un ataque que puede ser complicado es este en el que te atrae con aire y solamente tienes que usarla embestida hacia atrás y después de ello saltar Pero no tienen ningún grado de dificultad más allá de dominar el salto y el desplazamiento Así que con esto tendríamos finalizada la idea de cómo derrotar a este jefe que puede ser bastante complicado al principio por no conocer sus movimientos Pero una vez los conoces se vuelve demasiado sencillo así que si te sirvió y te gustó regálame un like y suscríbete que estaremos trayendo bastante contenido de Atomic Heart en los próximos días Ahora si yo me despido nos estamos viendo en la próxima Chau!